¡Hola! Yo soy Epsilon y te doy la bienvenida a este que es el último video del año 2021. Sí, ya sé, se nos fue el año 2021, no lo puedo creer, pero fue un año increíble y espero que el año 2022 sea todavía mejor. Muchas gracias a todos desde ya por haber apoyado el canal durante todo este año. A ti que estuviste viendo los videos, que estuviste apoyando todo el contenido que se subió al canal. Muchísimas gracias a todos ustedes que forman parte de esta hermosa comunidad llamada El Planeta Gamer. Espero de verdad que tengan un excelente fin de año y un maravilloso comienzo de año 2022. Les mando mi más sincero de los abrazos y espero que en este año nuevo 2022 me sigas acompañando y no te pierdas el nuevo contenido que está por venir. Por mi parte disfruté mucho el año 2021, creo que fue un año de muchos progresos, nos cambiamos de casa, hubo muchas risas, hubo muchas series en el canal. Pero esto aún no ha terminado. El 2022 nos tiene muchas cosas nuevas preparadas para todos nosotros, así que no te vayas a perder el nuevo contenido que está por venir. Nuevamente, muchísimas gracias por apoyar el canal, gracias por ayudarme a mantener vivo este proyecto de Epsilon Gamex. Y espero que juntos en el año 2022 sigamos creciendo aún más. En este año también entramos de lleno a los directos de Twitch, que por cierto, pequeño comercial, si no has visto los directos de Twitch, te recomiendo que me sigas y que no te pierdas todos los directos que hacemos. Hago directos todos los días, todos los días estoy jugando, platicando con suscriptores, etc. No te los puedes perder, de verdad, están increíbles. De hecho, mucho del contenido que ves aquí en YouTube se graba en vivo por los directos de Twitch y espero contar con tu apoyo también en eso. Y sin más, por el momento, yo los dejo con una recopilación de algunos, porque no son todos. Sería imposible poner todos los buenos momentos del año, pero les dejo un poquitito de lo que tuvimos en este año 2021. ¡Que lo disfruten! ¡Feliz año nuevo a todos! ¡Gracias! ¡Caí de hocico! ¡Maravilloso! Así, así me lo imaginé que sería. ¡Justo caí de hocico en el... ¡Mamma mía! Pero que... ¡Ah, mira! Que yo lo estoy moviendo ya. Ya estoy esperando porque Mario no se sale. Nada más le vibra la pata así como de... A ver, ¿a qué hora sé? ¡A ver si ya me sacas! ¡Unga, honga, honga! ¡Honga, honga, honga! ¡Honga, honga! ¡Santo cielo! Ok, bien. Lo esquivé, lo esquivé bien. ¡Échame un honguito! ¡Échame un honguito, princesa! ¡Véngase! ¡Por eso te amo, princesa! ¡Ah! Mira, yo me sigo moviendo. ¡Uh! 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 a mí me ha pasado me ha pasado desde que empezó el 2021 me ha pasado que veo una publicación de que tal película sale para el 2021 o de que tal juego sale para el 2021 y mi cerebro en automático dice ok sale para el 2021 sale para el año que entra porque porque mi mente sigue prisionera en el año 2020 me quede como que atrapado en ese año es como si ese año no hubiera pasado como si no existiera como si como que hay un hueco no en el espacio temporal que será que se llama año 2020 hay un hueco ahí en ese en ese pedazo de espacio tiempo hay una mancha negra que mi mente todavía no ha podido asimilar y siempre que esas publicaciones sale para el año 2021 y yo digo para el año que viene pero no ya es este año chat lamento informarles que estamos en el año 2021 híjole todo es un caos aquí todo es un caos seguramente ya no hay pepsi si no probablemente estoy casi seguro que estoy casi seguro de que eso es lo que sucede no hay pepsis la gente se volvió y por eso pasan estas cosas el patina este va a ser más complicado de lo que de lo que yo esperaba voy a tomar tu oferta y yo creo que voy a aceptar voy a ir a la patrulla del tiempo a ver qué carambas hiciste y a ver qué sale así me gusta como dicen por ahí a hierro candente batir de repente qué no 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 dios llévenlo a la nave alerten a los médicos qué está pasando retrocede no coronacolas ¿Qué pasó, Debray? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, Debray? ¿Qué es, Debray? ¿Qué es, qué es, qué es? Serpiente, 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 serpiente ¿Gigante? Sí, sí, sí No me digas eso, Debray, no me digas eso Córrele, vientecito Ayúdame, vientecito Ayúdame, vientecito Llévame ¡Coaza! 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 Verde, qué buena transformación ¿Qué onda como les va a habitan desde el planeta gamer? Bienvenidos sean A la continuación de esta aventura En Luigi's Mansion 3 No los quiero asustar No quiero crear alarmas Pero a mí me parece Que este ya es el final de los finales Oh, sí Ya sabes que si este video te gusta Lo puedes apoyar con tu like Y con tu comentario Y la parte de abajo Epsilon, ¿por qué hablas así? Porque así hablan en los videos de terror Que salen en internet Y él no sabía Lo que había a sus espaldas Los siete youtubers ¡Ay, más aterradores del planeta! Eso es muertísimo ¡Uy! 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 ¡Uy, Santos! ¡Santos rachets! ¡Ay, madre del amor hermoso! ¡Sálvame! Así que Por eso no creo que me haya ¡Es Debray! A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda ¿Qué pasó? Se mueve algo Debray ¡Se mueve algo! ¿Cómo es que no lo ves? ¿De dónde? Debray, pues que estás ciego ¿Qué te pasa? Debray, ¿cómo es que no lo viste? No, te juro que no lo viste Debray, ¿estás ciego? ¿En serio? Te voy a aventar por la borda A cinco segundos de aventarte Por la borda, Debray ¿Cómo es que no lo viste? O sea, me matan De no ser porque yo lo veo Me matan Porque tú eres el vigía Digo, yo voy conduciendo Y tú se supone que vas viendo Y si no lo ves tú Pues entonces ¿Quién Debray? A ver, explícame En serio, te lo juro que vi algo Nada, me hiciste decir de volar ¿Volté para todo lado? No, pues que ciego estás Debray, porque se vio clarito Aquí está el machete No, no lo tenía Pero ahora sí lo tengo Soy la roca, machete Perfecto Lo mejor de dos mundos Torinando manos libres Mira a este compas El manos libres le llaman Frank Spicer Dama, cifra, menos Mira mamá, sin manos Toma Ok, vas para abajo Bueno, no, no sé qué ¿Desapareció? Demasiado fácil Ay, otra vez me fue al agua No, esto es malo Esto es muy, muy malo, amigos No Malo, malo, malísimo Puedo perder mi menos cinco Puedo perder mi menos cinco Y se puede convertir en un Vales caca Adentro Espíritus del bosque O yo que sé Y tengo un mal presentimiento De que Ay Ok, regresó Regresó Se lo tragó la tierra Por un segundo Pero el pequeño champiñón Ha vuelto Ok, tú serás champiñón Na, 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 na Epsi Na, 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 na Epsi ¿Crees que tu madre estaría orgullosa De lo que estás haciendo? Yo creo que no Yo creo que no La salvo, señora Guardaré mi arma Corra, señora Corra Na, 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 na Vamos, Alexa Alexa Tienen Alexa Yo pensé que no tenían tecnología, eh Pero tienen tecnología Válgame Alexa Tócate un cumbión bien sabroso Ojo 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 ¡Mierda! Ojo ¡Atención! ¡Vamos! ¡Revita a coña! Na, 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 na A la una A las dos A las tres Échale No, no, no ¿Me ves, Ebray? ¡Sí! ¡Te veo! ¿Sí me ves, Ebray? ¡Sí! Perfecto Maravilloso Increíble A las cinco Porque te mereces dos segundos extra para meditar en tu muerte, Ebray Cinco Cuatro Tres Dos Uno Vas Licencia de Novacorp 67398-2 Galanes de la Galaxia ¿Qué? ¡No! Rocket Tranquilo, dejé que Groot hiciera el papeleo y lo arreglé con un adendo No somos los mejores héroes para contratar, pero nuestros nombres son de lo más geniales, eso que ni que Miembro Miembros aportantes Miembro aportantes Groot, último flora Colossus, no le teme los tiroteos y es un mejor amigo increíble Rocket, supergenio de buena fe y mago de los explosivos, no es un mapache en serio Gamora, hija adoptiva de Thanos La mujer más letal de la galaxia Te lo explico Drax el destructor Asesino en serie convicto Y héroe de la guerra galáctica Gruñón siempre Por último y menos importante Peter Jason Quill Es todo Solo escribiste eso, había límite de espacio Perdón, disculpen, necesito Ese men me chocó, ese men me chocó Yo no lo choqué, yo no lo choqué Se me descontrola esta miel, se me descontrola Ya me llevé un mezquite, no puedes ir Ya se me llenó de nopales Se me llenó de nopales Se me llenó de nopales mi coche Mi coche de dos millones de dólares Tengo rifle de Franco Te aplastaré, granito Corre, corre, corre Espérate, espérate, espérate Hijo, estamos dialogando Como adultos No empieces con tus cosas Oh Erraré Estamos dialogando Y habrá un festín Tengo frío Y mi colita Se me empieza a congelar Creo que esta región Será perfecta para nuestros estudios Ok Mucho texto, señor Mucho texto Perdonad Dejadnos pasar Ay, mire Qué refinado el señor ¿Quiénes son esos dos? ¿Y qué andaban haciendo? Es que te valga No seas metiche tú Vamos a echar un vistazo ¿Cómo? ¿Que no nos metamos En la hierba alta? No pasa nada Tres doritos después Ay, ya llegaron Te dije Qué bonito LB boost ¿Qué es LB boost? Oh, shit Oh, shit Me estorba su pata, señor Si no es mucha molestia, señor Se pudo haber muerto Más a la derecha Más a la izquierda, ¿no? El retrodirador Se llamaba Todos adentro Gracias a todos Por haberme acompañado En este viaje Durante el 2021 Pero no te preocupes Porque viene más En el 2022 Y recuerden Que en esta vida Jugamos como queremos Feliz año nuevo